Vuelve el arte, la cultura y el turismo, City Tour, viajes a diferentes ciudades del país, mostrándote los lugares más asombrosos, entrevistas a los personajes más destacados, desde este sábado a las 18 horas, por Multivisión, conduce Leo Sale, City Tour, donde nuestro destino nunca es un lugar, es una experiencia. ¡Gracias!